¡Hola! El trabajo va sobre ruedas Nos llamamos a las noticias de ruedas ¡Qué juguete! Y hoy vamos a... a ver los nuevos sabores de supervivientes de la nueva serie del cataguloso de Mato 4 ¿Por qué ponen igual? Empiezo yo primero ¿Pero cuántas bolsas son? Más de 10.000 El ultra raro ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Eso qué es? ¿De un bombero o un minero? ¿Estás con un grifo? Hay robots super sim Es una herramienta ¡Wow! Hay un tiranosaurio ¡Qué chulo! ¡Mirad! El primero es el vestido No me viene nada de eso que solo me viene en esto me viene el otro super sim me viene un tiranosaurio red Seguramente como son de la nueva serie me pongo a mi super sim le toca a un villano le toca a un villano o un edue ¡Un edue! ¡Un edue! ¡Qué chulo! ¡Eso es de la policía! ¡A ver! ¡Eso es la esposa de la policía! ¡Esto es! le toca a un villano le toca a un villano lo dorado esa era la gran novedad y yo quiero el edo hay más venga ¿Dónde está? no hay más ¿Eh? ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala me he tocado! ¡No! ¡Sí! ¡Pero bien! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Es que es un candado de la policía! ¡Qué guay! pero creo estos dos como son rescue force como rescue rangers como los son todo de fuerzas de seguridad ¿no? ¡Sí! ¡Siguiente! venga para un avión mira tiene una llave ¡Oh! ¡Una cosa! si no habéis visto otros vídeos de los nuestros os acordaréis que había otro candado será si habéis visto si habéis visto otro de nuestras series de estos había un candado pero villano de los siglos ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto no es! ¡Eso no ha tocado! ¡Eso no ha tocado! ¡Un troll! ¿Que ha tocado? ¡No! ¡Repetido! ¡Bomba! ¡Una bomba! ¡Eso no ha repetido! ¡Es un villano! Es parecido pero los otros eran ¡Es parecido! ¡Una parzanita! con un cabito ¡Es bomba! ¡Me la han puesto la mecha ahí! ¡Guay, la mecha! ¡Aquí está! La chisla cuando la entiende qué pero que corta así todos todos los cristales ¿Qué planta es? Una plátano ¿Una zanahoria? Sí, seguramente Mirad, mirad, repetición mía, mamá Repetición Cortado Para Mario Oh, uno vacío Uno de aire Habrá cogido un sobre, mamá Qué extraño Qué extraño La madre le estás peleando todo el día No, pues de abajo ¿Cuántos hay esta vez? ¿80? Pues a ver ¡Qué chula! ¡Qué pega! ¡Está muy guay! Esa es la que enciende la bomba Toma ya que prende la becha Es que mirad Es que hay equipo Esto tiene que ser un equipo, ¿no? Yo quiero el policía Mira, aquí está el que tengo Este Ah, aquí está El de las cerillas Enemigo de una motosierra o de qué Aquí está Vale Los dos últimos, eh Los dos últimos, eh Mitch Match se llama Vienen los dos últimos Del billar Sus rivales Gloop Una Una Tiene el carrito mochila Tengo mano Pero bueno, te va a dar un poco Vamos, vamos Que se dice Un diamante Que chulo Bueno Algunos dicen que esta mas chulo Que temporada Que temporada anterior El de la cerilla y el diamante es tan chulisimo Ya De momento De momento De momento no hay repetidos Los mio me han tocado Esto puede ser enemigo Vale Oh no Estos son un triunfazo Triunfazo de Mario Triunfazo Por que? Porque estan chulisimos Y los mio Creo que quiero el saco de dinero A ver los que me gustan mas De los dos El carrito creo y el candado El candado esta chulo Porque era para espargar de cualquier sitio Ya Te digo una cosa Por fin Por fin ha salido la ultima serie de los super things Resiforce Y eso han sido sus primeras bolsas De esta coleccion Suscribios Por que os De la like y todas esas cosas de Youtube Hasta la próxima Amén 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 Apera Amén Los Amén 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 Gracias por ver el video.